En las zonas rurales lo que nos sobra es territorio y terreno y probablemente nos faltan más puestos de trabajo. Con lo cual las energías renovables tienen estas dos cosas, tenemos el territorio y el terreno para aprovecharlo de alguna forma y si eso trae trabajo a los pueblos, pues bienvenido sea. La instalación beneficia al entorno con crecimiento a través de creación de empleo no solo para la instalación, sino todo lo que conlleva el mantenimiento, la operación y diversos trabajos que se van formulando a lo largo de la vida útil de la planta. Este tipo de instalaciones te ayuda a tener una estabilidad laboral y personal y ayuda a fijar población. Durante la fase de construcción fue una cosa impactante aquí, una cosa que no habíamos visto nunca. Yo tengo 51 años a día de hoy y la verdad es que nunca había visto tanta gente en Porzuna, los supermercados, las tiendas, las casas. Todas las casas que quisieron alquilar aquí estaban alquiladas, pero bueno, si tuvieron que alquilar en otros pueblos de aquí colindantes a este nuestro, bueno, enorme, enorme el impacto que dio, enorme los restaurantes todos llenos y porque no podían dar más comidas y no más comidas darían más cenas. El tener una planta solar nos ha beneficiado un montón. Hemos tenido mucha gente a comer. Cuando venían los trabajadores a comer ya eran como de la familia y hasta le pusieron a sus platos su nombre. A uno le llamaban José Luis el plato y ya sabemos lo que quería de comer y nos lo hemos pasado muy bien con ello. Las energías renovables nos van a venir muy bien al Monacido de Zorita y a todos los municipios de alrededor. Los negocios, tanto de hostelería como tiendas, ferreterías, pues yo creo que vamos a ir mejor en el tiempo. Nosotros hemos hecho varias mesas de participación de todo el territorio y escogimos Volarque para hacer la mesa de participación con las mujeres. La verdad es que fue maravilloso desde que conocí a Javier, pues nos abrió las puertas de todo y nos facilitó el encuentro que hicimos aquí en Volarque. Conocimos el museo que yo personalmente no lo conocía y bueno, me pareció que era algo que teníamos dentro de nuestro territorio y que seguramente hemos abierto las puertas a grandes proyectos que podamos hacer, tipo de cooperación con el Grupo de Desarrollo Rural y Naturgy. Fue bastante agradable, no sabíamos que existía tal cosa. Yo lo vi en un museo muy bonito, muy enriquecedor. Me gustó bastante y creo que es muy bueno que se conozca. El que Naturgy nos abra sus instalaciones al público para venir a hacer cualquier cosa me parece muy, muy positivo. A mí me ha sorprendido la relación que se ha establecido ahora Naturgy con la población vecina. Hasta ahora éramos como entes independientes y ahí vio un giro bestial la relación entre la gran empresa Naturgy y la población. Que ojalá lleguemos a buenos puertos. Exacto, que esto se extienda, que esto se amplíe y que dé mucha perspectiva a todo el mundo, a las empresas, a los entornos y sobre todo a las personas de Castilla-La Mancha, claro. Tenemos una función importante con la sociedad para mostrarles qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, hacerles que entiendan cómo se genera la electricidad. Naturgy nos ha facilitado y en esta ocasión, como en tantas otras, la asistencia de nuestros estudiantes para aprender un poco más, aprender de primera mano qué es lo que se está haciendo en relación con energías renovables. Me parece también una iniciativa muy interesante el que nos saquen de las aulas a conocerlo todo en primera persona porque al fin y al cabo es de lo que vamos a trabajar cuando seamos más mayores y me parece bien que nos lo vayan enseñando desde los primeros cursos de la carrera para tener ya una noción como más realista de lo que en realidad es y no verlo todo en vídeos, en fotos o en libros. El tipo de personas que nosotros solemos atender son centros de formación, ya sea de primaria, secundaria, bachillerato, incluso también de universidad, de FP. El objetivo de estas visitas es sensibilizar a la población, tanto del bienestar del ecosistema como de la importancia que tienen las energías limpias, las energías renovables al día de hoy. El papel de las energías renovables ahora mismo es clave en el desarrollo, en la educación, en las propuestas educativas que podemos hacer en el aula. Estamos ahora mismo en una posición muy determinante y tenemos unos jóvenes con los ojos y la mirada abierta mirando para nosotros y pidiéndonos, reclamándonos una mirada clara hacia el sector energético y esta es una gran oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!